La reforma fiscal 2014 generó más daños en la ley, la formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza en la economía, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los leyes mexicanas, las leyes antilavados Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones Adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval Esto es Solo Negocios Radio y vamos a empezar con mucha información de coyuntura Y diversos temas que trataremos este día transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada Así como por los fanpages de nuestras noticias radio mexicana 1300 en Facebook Al igual que en Solo Negocios Más tarde, en las demás redes, tanto en audio y video, grabado este programa Y bueno, pues vamos a empezar con la temática relativa A el asunto de la subcontratación Este tema que ya está vigente Ya entró la reforma a lo que es el esquema de obligatoriedad Vamos a decirlo, el viernes 23 de abril Contrario a la expectativa que se publicara el 30 de abril Para que entrara en vigor el 1 de mayo Por aquello del Día del Trabajo Bueno, pues lo cierto es que entramos en vigor Pues el 24 de abril realmente, ¿no? Y en su caso vamos a comentar un poco sobre los temas relativos a esta reforma El gobierno federal emite una presentación Que trae consigo un resumen A mi gusto con algunos aspectos a reconsiderar Pues con una crítica Propositiva en la medida de las posibilidades En función a lo que implica la reforma Entonces, como le digo El 23 de abril es cuando queda publicada En el Diario Oficial de la Federación Y en su caso, pues como antecedente Recordemos que el presidente de la República El año pasado plantea el escenario de eliminar a subcontratación Luego inicia un diálogo con el sector patronal El 5 de abril se logra un acuerdo al respecto Y en este mismo mes Se aprueba la reforma, ¿no? Posteriormente, bueno, pues Ellas señalan que el diagnóstico está motivado En función a la violación de los derechos de los trabajadores A un daño a la hacienda pública Una afectación a los institutos de seguridad social Y una competencia deslear Entre, para con respecto a empresas cumplidoras Esa palabra, bueno, pues en fin Lo cierto es que A mi gusto este diagnóstico Y esto ya lo hablamos Está mal estructurado, ¿no? Porque sí existen plenamente Quien haya violado derechos de trabajadores Quien daña a la hacienda pública Y a los institutos de seguridad social Y que genera una competencia desleal Sin embargo, no son la mayoría Y ese pequeño detalle es El origen de un planteamiento Que precisamente, como le digo En una perspectiva crítica No necesariamente implicaba Que tuvieran que cancelar o anularla La subcontratación, ¿no? Como termina siendo Con respecto a lo que se puede conseguir La subcontratación Vamos a llamarla ordinaria Ellos dicen simplemente Se prohíbe la subcontratación De personal, punto Ahora Se permite la de servicios Y obras especializadas Que no formen parte Del objeto social Ni de la actividad económica preponderante ¿Qué significa eso? Para empezar el orden A mí me parece equívoco, ¿no? En principio son las personas físicas Los primeros agentes económicos Y luego vienen las morales Pero, bueno, como sea El punto es que una persona física Tiene una actividad económica preponderante Declarada ante el SAT De igual forma una persona moral Y ojo, aquí hay un primer detalle A atender por parte de las empresas Que pudieran estar implicadas en este tema Que no son Las empresas de outsourcing Ah, pues a mí no me compete, ¿no? No, no son las empresas de outsourcing Son todas las empresas Que pudieran tener la necesidad De tener un escenario de subcontratación O que las contrataciones Que desarrollan con proveedores Pudieran implicar La puesta a disposición de personal En las instalaciones del beneficiario Entonces, por lo tanto Hay que hacer un análisis de sudo De si su situación Cruza con este tipo de conceptualización Porque si deja pasar el tiempo Y llegan las sanciones Pues olvídese, ¿no? Entonces, cuando usted se da alta en el SAT O durante el tiempo que está vigente Su registro en el SAT Usted tiene una actividad preponderante declarada O sea, usted está en un régimen Sea persona física Actividad empresarial O régimen general de ley Etcétera Pero, aparte, se declara Una actividad preponderante En el caso del suscrito Abogado Asesor financiero Economista Tengo varios aspectos Que tengo declarados ahí Incluso solicita el SAT Que se declare un porcentaje Si usted, por ejemplo Es socio de una empresa Aparte de sus actividades individuales Como persona física Actividad empresarial Pues también tiene que tener Un porcentaje De la actividad preponderante Como socio Este De una persona moral ¿No? En su caso Si usted, aparte, tiene un empleo Y recibe un salario Pues tiene que tener Una proporción de sus ingresos Declarada En función de El trabajo que desarrolla Para X empresa ¿No? Entonces se declara Asalariado ¿No? En fin Es muy abierto El tema de actividad preponderante Y en su caso Hay que ser cuidadoso Con el texto Que se tenga En sus RFCSS Hay que revisar Nuestras constancias De situación fiscal Para evaluar Correctamente el tema Todas las personas Físicas y morales Tienen una actividad Preponderante Declarada ante el SAT Dos Las personas morales Exclusivamente En su acta constitutiva Y en sus modificaciones Societarias Tienen un objeto social O sea Se declara ¿A qué se va a dedicar Esa sociedad? Y entonces también Tenemos por un lado La lógica jurídica De plantear Muy Objetos sociales Muy genéricos No sé Vamos a ofrecer Servicios jurídicos Punto Pero quizá yo no más Ofrezco servicios jurídicos De asesoría laboral Y no fiscal Entonces habría que revisar Si eventualmente Yo voy a requerir Que se Llegue Poner un contrato Con otro despacho De abogados Que sea exclusivo fiscalista Y me Y me faciliten En disposición Empleados De ese otro despacho Abogados fiscalistas Pues Cambiar mi objeto social Para evitar Precisamente Esta problemática ¿No? O si vamos a hacer Proyectos en conjunto Evaluar cómo se va a facturar Si vamos a hacer Una sola factura Podríamos recaer En este tipo de temáticas O no Hace rato Había un evento De Index A nivel nacional En el que Fabiola Luna Presidente de Index Aquí en Juárez Me invitó Y Tuve oportunidad De evaluar Uno de los argumentos Que yo he tenido Más duda Que es precisamente Los servicios Que nosotros ofrecemos Nosotros si tenemos Personal Y acudimos A las instalaciones Del cliente Ellos dicen Es que es una Contratación directa De los servicios Profesionales Y no es una Subcontratación Sin embargo El texto del decreto A mi parecer Sujeta Ambigüedades Este planteamiento O sea He visto allá Varios abogados No solo en este evento De Index Sino en otros Argumentando Que no hay un problema Ahí Pero ojo Hay que evaluarlo Para tener certeza En el tema Bien Tendrá que haber Un registro obligatorio De las empresas Hasta la Secretaría De Trabajo Esto también es un hecho En tres meses La Secretaría De Trabajo Va a tener Una serie de reglas Y un sistema De internet En el que se van A registrar Las empresas Y recibirá Una autorización O al pasar De cierto plazo Que más o menos Es un mes Y una semana Recibirá Una afirmativa Ficta Y cada tres años Tener que refrendar Ese registro Entonces Hay que estar atentos A estar Verificando Esas reglas Que se emitan Y obviamente Hacer los registros Los requisitos principales Van a ser Registrar a la empresa Conforme a los requisitos Que se tengan Como puede ser Declaración de personalidad Con una credencial de elector La constancia de situación fiscal Y en su caso El acta constitutiva Pero también Estar al día En sus obligaciones fiscales O sea Ante el SAT Y ante el Seguro Social Como principio Aunque también Me imagino que pedirán El cumplimiento De obligaciones Del Infonavit En su caso Las empresas Que reciban Los servicios especializados Deberán responder Frente a trabajadores En caso de incumplimiento Esto ya existía Responsabilidad solidaria Que también Se sujeta a la discusión Oye ¿Es subsidiaria O es solidaria? Porque solidaria es Soy responsable De igual a igual En el momento que sea Subsidiaria es Si tú no cumples Entonces van conmigo Y soy subsidiario Habría que evaluar Realmente Pero la palabra Que viene en la ley Es solidaria Y bueno Presuntamente homologan Criterios del Código Fiscal Ley de uso de la renta Y del IVA Con la ley De trabajo La palabra homologación A mí me parece Que en técnicas jurídicas Más profunda Lo que hicieron fue Derivar y dirigir Está bien Al final del día Tiene la misma implicación Se supone Y se endurecen sanciones Hay multas Que llegan hasta los Cuatro millones de pesos Por incumplimiento Por trabajador Obviamente Con métricas Subjetivas Por la Aplicadas Por la autoridad Para evaluar Eventualmente A quién le aplican Si la más baja O la más alta De las sanciones Pero pues obviamente Ahí está el tema Plazos de la reforma Dije tres meses No es cierto En un mes La Secretaría de Trabajo Tiene que tener sus lineamientos Y el portal Las empresas Tienen tres meses Para regularizar Aquellas que sí Estén en una subcontratación Ordinaria Para eventualmente Tomar la consideración De decir Bueno Tengo subcontratación Ordinaria Tengo tres meses Para transferir A la empresa Que realmente Es el patrón Bajo esta nueva Perspectiva legislativa Y entonces Ajustar lo correspondiente Y en esos tres meses Tiene la implicación También fiscal Para que las facturas No dejen de ser Deducibles En materia Impuesto a la renta O acreditables En materia De IVA Y cada tres años Hay que actualizar El registro Uno de los temas Que a mí me parece Sensible Es que El gobierno federal Con respecto a los Trabajadores De las dependencias De PTU Y que va a ser Lo que resulte Más favorable Al trabajador Y entonces Hoy en día Por ejemplo Le pueden pagar En promedio 22 días De trabajo Al trabajador Por su PTU Hacia 7300 pesos Y si nos vamos De participación De participación De los trabajadores Se va a reconfigurar De equipo De equipo Y computación Muestra un aumento Pero no necesariamente Va a ocurrir De esta forma Porque El porcentaje Sigue siendo el mismo Como principio O sea La cantidad asumida Que se va a pagar Se sigue basando En el mismo argumento Y bueno Pues entonces Ellos dicen Que con esta propuesta Se van a incrementar De 100 mil millones De pesos Las utilidades A distribuir Pero yo tengo Mis reservas De cómo Están interpretándolo Al nada más Mejor escenario De puras sumas Y restas Pero sin contemplar La base De las utilidades Que se reparten Que es de nuevo El 10% Bajo el acuerdo vigente Que tiene demasiados años Hacia atrás De 10% De las utilidades Yo no veo Al sector patronal Aceptando que se aumente Al 30% O algo similar Para que se llegue A estos números Sinceramente Me parece Algo fuera de lugar Finalmente Pues vienen Muchos temas Hoy se llevó A cabo el evento De Index El próximo 4 de mayo ANADE Nacional Tiene evento Ya le mandaremos Información al respecto Y tenemos también Otro de ANADE Yucatán O Puebla No recuerdo con precisión Más o menos Para el 7 de mayo Y aquí en ANADE Chihuahua Estamos preparando uno Precisamente cuando se cumple El mes Al 23 de mayo Y estén listas Los lineamientos De la Secretaría del Trabajo Para ya hacer Ejemplos prácticos De lo que podamos desarrollar Entonces Al respecto Todavía queda mucho Por realizar Pero ya hay que empezar A trabajar En la evaluación De tus actividades Preponderantes Y tu objeto social Para verificar Si se tienen que hacer Cambios corporativos Porque esos van a ser Tardados ante el registro público De la propiedad Van a tener un costo implícito Por supuesto Con respecto al costo notarial Para hacer La modificación Y por supuesto Lo mejor es Pero tiene un costo Asesorarse de expertos Al respecto Yo tengo que ir a un corte comercial Miguel Allá en cabina Saludos Me está mandando a corte Y regresamos Pero seguimos aquí En redes sociales En vivo No se vayan Sigan Solo negocios Y bueno Pues así es el asunto Su contratación Ya queda Prohibida Hay que tener mucho cuidado Con el tema No No se asuma Que es una norma De incumplimiento Platicaba con un buen amigo Hace unos días Y me decía Bueno Pero probablemente No vayan a Aplicarla ¿No? Le digo No Y le ponía en contraste Por ejemplo El tema De la De lo que entrevistamos La semana pasada Del padrón de celulares Y una entrevista Subsecuente Que le hicieron A Joel Treviño Gómez Treviño Y en su caso A algunos otros Expertos en la materia Y uno de ellos Señalaba Que Una de las consecuencias Que viene del padrón Es que De los 120 millones De celulares Que hay Registrados en el país Solo Pues se registran No sé 20 millones Vamos a decir Y entonces De repente Las líneas celulares Voltean Los carriers Voltean al gobierno Y le digan Oye voy a desaparecer 100 millones De celulares Del país O sea Estás loco Y prorroguen O anulen La norma esta Del padrón Ahí sí Por no cumplimiento Pleno masivo De la población Pudiera llegar A darse esta situación En subcontratación Para nada En subcontratación Estamos ante El embate De una confluencia De agentes Porque el hecho De que uno Incumpla Le provoca Un impacto Al otro Ya sea El subcontratante O el contratante Y en su caso Normalmente va a ser Al cliente El contratante Y en su caso Pues te van a dejar De contratar Punto Si tú no eres cumplido Ya olvídate Que la autoridad Venga a sancionarte El contratante Va a tener Que erogar Recursos administrativos Para supervisar Que tú estés En cumplimiento De lo contrario Va a tener Un conflicto Con el SAT Porque además Una de las consecuencias Es si no Están en cumplimiento Tu factura No es deducible Pero tú puedes Hacerla deducible Y si no te revisan Pues no hay problema El problema Es que cuando te revisen Si es que ocurre Ya no solo va a ser Una sanción Por la Mal manejo De la De la factura Deducible Que no debe Haber sido deducida Si no va a haber una multa Y una serie De problemas Conflictivos Graves Al respecto De la subcontratación Entonces No pueden darse lujo Las empresas beneficiarias Contratantes De estos servicios Acerca de De omitir El cumplimiento Pleno de este tema Y el cumplimiento De este tema Pleno Tiene implicaciones De costos importantes Administrativos Para las empresas De los costos Que económicamente Les llamamos rentistas Entonces habrá que evaluar Este En buena medida Que alcance Logramos tener En pleno cumplimiento De este tema Y qué costos Van a implicar Para las empresas Y cuáles son Los incrementos De riesgos Financieros Que van a recaer En las empresas Por el potencial Incumplimiento O hasta por errores Errores En la manera De que esté escrito Un objeto social O la actividad Preponderante Entre el SAT Errores En el contrato Laboral En el contrato Perdón De servicios De subcontratación Especializada U obra especializada Todos los contratistas Con las desarrolladoras De inmuebles Ya sean residenciales O comerciales Industriales Tienen que tener Una sobrecarga De trabajo al respecto Ya estamos regresando Al aire Y este Pues en radio Y estaba comentando Sobre las implicaciones Un poco más a fondo Aquí en redes sociales Del tema de subcontratación Sin embargo Nos vamos con otro tema Este La semana pasada El maestro José Mario Sánchez Soledad Buen amigo Y a quien ya hemos Entrevisado aquí En el programa Tomó Pues no se le llama Protesta En Coparmex Tomó Toma de compromiso Se llama En la confederación Patronal De la República Mexicana Aquí en Ciudad Juárez Este sindicato patronal Que ojo No es un O sea es un organismo Empresarial Pero en particular Es un sindicato patronal Y tiene efectos Precisamente En esas comisiones Como la que le mencionaba A la PTU Y bueno José Mario Empresario local Toma compromiso Como presidente Del consejo directivo Para el Siguiente periodo Que es 2021 2023 Y presenta El siguiente documento Que Incluye Ocho ejes temáticos Y 44 acciones específicas Propuestas a candidatos Y partidos políticos Para implementar A favor Del municipio de Juárez Ojo No al gobierno Del municipio de Juárez Es a los candidatos A diputados federales A diputados estatales A gobernadores A síndico municipal A alcalde A sus Acompañantes Síndico Perdón Regidores Y en su caso Bueno pues es en general Al gobierno Y entonces bueno pues Entre José Mario Y Pablo Muñoz Ortega Que son Quien es el presidente De la comisión De desarrollo democrático De este organismo Manifiestan Estas ideas A estos Individuos Y grupos Los candidatos Y partidos A los cuales Se le están viendo Este documento Buscando su firma De compromiso Con el propósito De tratar De trabajar En conjunto Hacia un mejor Escenario El desarrollo De nuestra ciudad En particular Son ocho rubros Como por ejemplo Reactivación económica Social Sector Énfasis en el sector Turístico Cultural y Restaurantero Revertir la tendencia De burocratización El tema De sobre regulación Que tanto toco Aquí en el programa Y que por ejemplo Este tema De la subcontratación Trae un trancazo De sobre regulación Es regístrate Repórtate al IMSS Repórtate al Infonavit Cuatrimestralmente Repórtale cada mes A tu cliente Toda esta cantidad De información Y si no lo haces Entras en incumplimiento Y ante una revisión Cuello Y si no te reviso Pero tu cliente te revisa Cuello con tu cliente Y en fin Una serie de conflictos Que pueden venirse Por no cumplir Esta sobre regulación Que se está requiriendo Entonces incremento En costos administrativos También quieren que se enfatice Que Juárez es una ciudad obrera Que tiene diariamente Miles de obreros De la industria Quienes deben de recibir Servicios públicos dignos En función de que además Métricamente Son los quizá Probablemente Que más aportan El impuesto sobre la renta Que es el impuesto maestro Del país No del estado No del municipio Del país O sea si uno se va A la cantidad De más o menos Dos billones De impuestos sobre la renta Que se paga en este país La mayor parte De los impuestos Y no me voy a referir Así a una mayoría abrupta Ni mucho menos Pero la mayor parte Proviene de las retenciones De impuestos sobre la renta De los empleados También las empresas pagan También los agentes Económicos individuales pagan Pero La mayoría son los empleados Entonces Lo lógico Es que un municipio Trate de dar Muchos mejores servicios Públicos dignos Porque El que más paga Es el empleado Y el que genera ese empleo Es la empresa Entonces Tiene cierta obviedad Que nunca ha sido cumplida En materia de la atención A la pandemia Van a hacer actos Que lleven A las entidades Gubernamentales competentes Como el gobierno federal En materia de Secretaría de Salud Y al gobierno estatal También en su Secretaría de Salud Correspondiente A que se le dé permiso A los empresarios A empezar a importar Pero además Con todos los permisos Administrativos correspondientes La facilidad correspondiente Ante la inminencia No la inminencia Ante la realidad De la pandemia Para vacunar A sus empleados Hoy en día Aunque el presidente Lo dijo En una de sus conferencias De prensa No hay permisos Para importar Las vacunas Entonces ¿Cómo vamos a poder Trabajar más aceleradamente? Sobre todo En la concentración Digo Porque yo he sido Muy insistente En que el planeta No tiene Bueno Las empresas farmacéuticas No tienen la capacidad De generar las vacunas Para vacunar al planeta A los 8500 millones De seres humanos Que vivimos en este planeta En un solo año Pero sucede Que por ejemplo Nos damos cuenta Que regionalmente En el paso Tenemos sobrantes de vacunas Y como no podemos Cruzar por estos cierres Fronterizos Pues oye ¿Por qué no las podemos Importar y vacunar A nuestra gente aquí? Sobre todo los trabajadores Sobre todo en Maquila Que tienen que ir a trabajar En un centro Donde hay potencial Mayor índice De propagación De virus O en comercios Donde los trabajadores Tienen que estar En un lugar cerrado Todas sus 8 horas laborales Entonces El tema aquí es de urgencia De que se brinden Estas autorizaciones Que correspondan Y los empresarios Se encarguen De pagar las vacunas Para vacunar a su gente Porque este jueguito De que No, el gobierno Te regala la vacuna Pero pues algún día Te aviso cuando te toca Digo En la mañana Platicábamos de ese tema En una junta de ANADE Y decíamos Digo Por nuestra edad Estamos pensando Que por diciembre Quizá nos toque la vacuna ¿No? Y entonces Bueno Es tétrico el asunto ¿No? Y es urgente En materia del seguro social Y de hospitales estatales Tiene mucho que deber Al país Ya en 2005 Se hizo un esfuerzo importante Por Coparmex Y consejo de economía empresarial Precisamente Y el IMSS aportó La clínica 66 Pero Pues hasta ahí Digo Ha habido avances Hay voluntad De los funcionarios Del seguro social Pero no hay dinero Y entonces Tiene que haber Mayor aportación De parte de la federación En los propios recursos Que recibe el seguro social Porque de cuantos No patronales Juárez paga Enormidades Digo Tenemos 400 y fracción Mil de empleados Registrados Con recurrente pago De seguridad social Porque el seguro social Tiene una capacidad Fiscalizadora Más allá del 95% Entonces Es absurdo pensar Que no hay generación De recursos Por otro lado La falta de infraestructura Eléctrica En este momento La Comisión Federal De Electricidad No tiene la capacidad Para recibir nuevos proyectos Y la suficiencia De KBAs Que son este tipo De rubros De energía eléctrica Con las métricas Que se conceden A una operación Manufacturera Por ejemplo Como Electrolux Este ¿Cómo se llama? O este Foxconn Etcétera Que tienen Gran cantidad De uso De energía eléctrica Y potencia Y que Hoy por hoy No podría llegar Una empresa de este tipo ¿No? Y hay anuncios De construcciones De nuevas plantas BRP tiene Por inaugurar Bueno está en proceso De construcción De su planta Y varias otras plantas Están en proceso De instaurarse Quizá no tan grandes Como las primeras dos mencionadas Pero ciertamente Con la inminencia De requerimiento De energía eléctrica A una potencia mayor Todavía encima Los avances tecnológicos La innovación Y tecnología De la que trata mucho JUTEC Los jueves Aquí en Solo Negocio Radio Precisamente Hablan de que requieren Más energía eléctrica Para producir A los nuevos niveles Y estándares Que el mercado requiere Por lo tanto Pues simple y sencillamente Podríamos convertirnos En una ciudad Incapaz de atraer inversión Por el hecho De que la Comisión Federal de Electricidad No genere más electricidad Y me lleva por supuesto A la ley de industria eléctrica De la que ya discutimos Y de que es absurdo ¿No? Sobre todo En una zona En donde sería muy cercano Y muy bajo costo Construir parques solares Para generar Mucha de esta electricidad En fin Otro tema Es el tema De apoyo al emprendimiento Que no existe realmente La actividad binacional Que ha estado Olvidada por cinco años Digo Tenemos a Borderplex Los esfuerzos De desarrollo económico De Ciudad Juárez Y este organismo En el paso Pero al final del día Pues son esfuerzos privados Y los gobiernos Y este ¿Cómo se llamaba? ProMéxico Que desapareció Y Bancomex Que da créditos A cineastas Amigos del presidente Pero no da Una apertura Para una integración Binacional adecuada Por ejemplo Con un país Como Estados Unidos Con quien tenemos Un tratado comercial Fundamental En fin El tema de migrantes ¿Cómo asimilar a los migrantes? Ha llegado mucha gente De fuera del país De manera irregular Lo que usted guste Que se podía concebir Como gente Que va a estar poco tiempo En Juárez Porque finalmente Se va a ir a Estados Unidos Pero Y el tiempo que está en Juárez Y su inserción laboral Y que se le conceda Una licencia de conducir Y que se le reconozca Una residencia Si bien no migratoriamente Con la plenitud De una residencia legal Pero sí Digo legal Plena Pero sí legal Que pueda brindarle Certeza a ellos Y a sus patrones Contratantes Para poder Tener un mejor Mecanismo de desarrollo Adoptando a esa gente En nuestra ciudad Y si en su momento Quieren quedar Excelente Porque eso suma La productividad Otro tema más Que aportó a Coparmex Finanzas sanas Y competitividad fiscal Un presupuesto Para el municipio Que aumente Y vea usted Los presupuestos federales Han aumentado De manera relevante No tengo en la memoria Si entre 5 Y hasta 10% anual En los últimos 20 años Que tengo revisándolos Digo Sobre todo En los últimos 10 Con ANADE Cada año Me toca dar El tema del presupuesto Y siempre tener aumentos Relativos alrededor Del 10% Obviamente este año No el federal Porque por la pandemia Pero ciertamente Ese es el ritmo De crecimiento El estatal también Ha tenido crecimientos Importantes Algunas modificaciones Normativas Sobre todo en materia De obligaciones De salarios Educacionales Han provocado Aumentos sustanciales Pero pues bueno Esa parte Tiene otra implicación De gasto Sin embargo Ha tenido incrementos Relevantes El gobierno estatal De Chihuahua En los últimos 20 años También En el municipio de Juárez Es ridícula La cantidad De incremento Que tenemos En los presupuestos Municipales Pero ridículo En serio Entonces tenemos Que evaluar Realmente Cómo se están Distribuyendo Las participaciones Gubernamentales Federales Para que llegue Mejor dinero A la ciudad Fortalecimiento Del decreto De zona libre Combatir El centralismo Fiscal, Federal y estatal Este concepto Del centralismo Digo Es un gran Aportación Que da Coparmex Y será un gran esfuerzo Pero Todo lo quiere Centralizar este país Y no el gobierno De Andrés Manuel López Obrador También el gobierno De Enrique Peña Nieto Y también lo hizo El de Felipe Calderón Todo lo quieren Centralizar Ya tenemos que poner Un alto El federalismo Tiene Provanza A nivel global Que es mucho más Funcional O sea que los municipios Tengan mayor fortaleza Y capacidad de decisión Poder político Hoy en día El municipio Digo Uno de mis planteamientos Con los alcaldes Con los candidatos Alcaldes Que ya no lo hago Tan abierto Pero ha sido algo Que he reiterado En múltiples ocasiones En elecciones anteriores Y no lo hago Porque ni me pelan Es desaparecer La dirección de economía Que si bien ha sido Dirigida por gente Muy capaz No tiene presupuesto Para hacer nada Pero además Constitucionalmente No tiene facultades Para hacer nada En materia de regulación Económica Por lo tanto No se necesita existir Esa dirección de economía Entonces Oye Vamos a Fortaleciendo O mejorando Las estructuras regulatorias Que se necesiten Para que los municipios Tengan mejor capacidad Regulatoria al respecto Temas de seguridad Por supuesto Fortalecimiento al CERI A vigilancia digital El tema De contratos asignados De manera directa Por parte de los gobiernos 80% de los contratos Son asignación directa Es absurdo O sea Las licitaciones Son una cosa olvidada Básicamente Un tema de mejor educativa Con modelo dual Entre jóvenes De universidad y prepa Para trabajo Precisamente En prácticas profesionales Nuevas metodologías Mayor inducción A generación De Ingenieros Temas de infraestructura También otra vez Sostenibilidad hídrica Y energética Una mejor coordinación Entre las dependencias Y plantea Coparmex Ojo Y habrá que discutirlo Un impuesto A la descarga municipal Nuestra actual Nuestra infraestructura No tiene una capacidad De descargar suficiente Y con mayores lluvias Acuérdese Cambio climático Vamos a tener Problemas de infraestructura En fin Este es el planteamiento De Coparmex Yo tengo que ir a corte comercial En radio Sigo aquí En solo negocios En redes sociales No se vaya Regresamos en segundos Ya debemos de estar en corte en radio Pero reiteramos Una serie de planteamientos Que le hacen al concepto gobierno No a uno o a otro Sino al concepto gobierno Para fortalecer Al municipio de la ciudad Y por supuesto Yo creo que es algo replicable En cualquier otro municipio Porque tiene sentido Tiene sentido Buscar un mejor sistema educativo Que normalmente es nacional Centralizado Tiene Pero tenemos universidades Autónomas Como la de Juárez O la de Chihuahua Con su campus Incluso aquí en Juárez Que pueden tener Una aportación más Más sólida Para el tema De mejoramiento En el sistema educativo Y que por ejemplo El tecnológico regional O la UTCJ Si bien son Tienen una descentralización Hacia el gobierno federal Lo cierto es que Tienen una capacidad De tomar De decisión O de aportación Para crear carreras O mejorar currículas Tema De infraestructura Válgame Pues digo El BRT Yo sé que muchos Están en contra A mi parecer Está bien Y requiere más recursos Para estar mejor Y tiene que continuar El alcance De este tipo de transportes Y de liberación De todo el sistema No solo el camioncito Que va en la línea Sino de todo el sistema De transporte público De la ciudad Es uno de los temas De infraestructura Digna para la ciudadanía Y para los trabajadores Sobre todo Platicaba mucho Con José Mario Precisamente La temática De pensar Vamos a decirlo En términos de Tenemos un sistema Dual de transporte Dado la incapacidad De un buen transporte público Se generó el transporte De personal De las maquilas Evaluemos en un futuro Próximo Que el transporte Del transporte público Sea suficiente Y desaparezca El de maquilas ¿Por qué? Porque sea suficiente Realmente el público Porque es lo lógico Que con las aportaciones Fiscales Tanto de las empresas Como de los trabajadores Que de nuevo Son las mayoritarias A nivel global Nacional Pues simple y sencillamente Lo correcto Es que tengamos Un sistema De transporte público Adecuado Y las empresas No tengan que erogar Recursos para brindar Ese transporte Ya las que lo quieran Hacer como excedente Que bueno Pero en principio ¿Por qué el gobierno No debe cumplir Con esa tarea? Cuando además Hay esquemas Para que ni siquiera Tenga que invertir O generar conflictos En su alcance De inversión En fin Ese es uno de los tópicos Relevantes En materia de infraestructura Enfáticamente Al tema de transporte ¿No? Los elementos De reactivación Oye El gobierno Tiene dinero Para darles Empresas Este No sé El sector turístico Cultural Al restaurantero ¿Cómo le vamos a dar Dinero para darle soporte? Bueno Pues evaluemos temas ¿No? ¿Qué le parece Clarificar Protocolo Nueva Normalidad Y no provocar Estos supercierres Porque luego Pase lo que pasó En las últimas Tres semanas Antros llenos Restaurantes llenos Cero control De nueva normalidad ¿Dónde está La capacidad Del gobierno De fiscalizar Lo que sí Tiene que fiscalizar Digo Debería haber sido Responsabilidad Individual De cada agente Económico Pero Bueno Somos irresponsables Que el gobierno Llegue y sanciones Y corresponde Pero que imponga El criterio ¿No? Bien Estamos regresando Al aire Y me voy a brincar Ahora a otro tema Nos vamos al tema De la iniciativa Con proyecto De decreto Para que se reformen Y adicionan Disposiciones De la ley De hidrocarburos La ley De hidrocarburos Esta que habla De petróleo Gasolinas Huachicoleo Etcétera Etcétera ¿No? Y hay Este Pues ya Una aprobación Congresional Al respecto En donde Al final del día Igual que con la ley De Este Industria eléctrica Se posiciona Como algo Urgente Y sin leerlo Aprueban Y empiezan Con temas Que puedo entender Una idiosincrasia De que Estos sectores Estratégicos Como el energético Debería ser controlado Por el gobierno Para que los Abusones De los empresarios No abusen Valga la redundancia Pero eso era Aplicable Allá en 1934 Con la explotación Petrolera Eso era Aplicable En Pues que le gusta Este Los sesentas Con la posición Del PRI En el control Absoluto Del poder Del centralismo Total En pleno siglo 21 Es realmente Ridículo Querer concentrar El poder De manera absoluta Cuando demuestra Además estas dependencias Y sus directivos Que no tienen La capacidad Al menos de dinero Para poder afrontar La inversión Correspondiente Acabo de reiterar El tema Es muy complicado Traer grandes inversiones A Juárez Hoy por hoy Porque no hay Suficiencia energética Mismo tema Este marítimo Las petroleras Abastos Está subiendo El costo De kilovatts De electricidad De electricidad Perdón Declarado por la Comisión Federal de Electricidad A principio de mes Y que ahora en mayo Que nos toca el subsidio Veraniego Aquí a la frontera Vamos a ver el efecto De si realmente El subsidio Logra empatar Como mínimo Ese aumento De electricidad O si no disminuye El subsidio En realidad Y nos termina Afectando el recibo Que pagamos En esas épocas De altos calores En nuestra ciudad El tema de gasolinas Claramente La posición El gobierno No quiso modificar La política De libre mercado Que a mí me parece bien Pero El GEPS No lo ha querido aplicar Porque pues Está recaudando Dado que en materia Es R y el IVA Por la problemática De la pandemia Pues no hay utilidades Contra qué pagar impuestos Para este año De manera relevante Entonces A mi entender Pues tenemos Ahí un reto Muy amplio ¿No? O sea Cómo el gobierno Aspira Con estas leyes Monopolizar Controlar Y en su caso Tener todo El aspecto energético Y en su caso Llegar a Por ejemplo No mover precios Y que no haya Procesos inflacionarios Ni afectaciones A la cartera Del individuo Ante este Embate De mercado ¿No? Ahora ya Vamos al tema Financiero Oye Pemex está quebrado Nadie más Le va a prestar A las tasas bajas A las que aspiraba Le va a costar carísimo El dinero Para invertir Para operar Para terminar Dos bocas Igual CFE No está quebrado Entonces decía Hipotecaron CFE Y la gente piensa Que llegaron a un banco Y pusieron las escrituras O sea Eso no existe Pero Si bien CFE Pudiera tener Una estabilidad Financiera relativa No tiene recursos Para invertir más Y entonces Por eso Es muy Dable la reforma Energética 2014 Para delegar Y competir E inducir Precisamente A una disminución De los precios Que en última instancia Beneficien a la gente Es la mejor fórmula Pero además Es aplicable Prácticamente En todo el mundo Entonces la necesidad Impresionante En particular Alejandro López Velarde Quien es amigo nuestro Y que ya lo hemos Entrevistado En estos temas Y de competencia económica Emite un boletín En donde Acota dos puntos concretos De la iniciativa De ley De industria eléctrica Número uno Dice La posibilidad De que Secretaría de Energía Y Comisión Reguladora de Energía En adelante Conjuntamente De las autoridades Ocupe temporalmente O intervenga El manejo y control De las instalaciones Propiedad de particulares El artículo 57 De la iniciativa Pretende Lo siguiente Que las autoridades Puedan ocupar temporalmente O intervenir Las instalaciones De las empresas Que tengan operaciones Con materia de hidrocarburos Ojo No de petróleo Operaciones relativas Al sector relacionado Con materia de hidrocarburos O sea Yo transporto Y de repente Me da Transporto No sé Petróleo En mis camiones Y me van a intervenir Oye Yo qué No En fin La iniciativa prevé Como justificación Ocupar temporalmente De intervenir Las instalaciones Para garantizar El interés De la nación Pero la iniciativa Es omisa Establecer Cómo van a ser Las hipótesis Que encuadren El supuesto De esta norma O sea Tú cuando Creas una ley Tú tienes que decir Si ocurre Un acontecimiento Perdón Un acontecimiento Debe de ocurrir Si no ocurre Entonces se le aplicará Una sanción O sea Si A es B Todo bien Si A es C Entonces D Si A Incumple B Entonces se aplica La sanción De acuerdo Eso no lo hace Entonces queda Al arbitrio Subjetivo total De las autoridades De decir Voy a ocuparlo Por el interés De la nación Punto Porque le pregunté Al pueblo Y aquí hay tres personas Del pueblo Y les digo ¿Están de acuerdo? Sí Ok Ya Se hizo No Pérame Así no puedo Operar un sistema Jurídico El segundo párrafo Del artículo Previamente citado Incluso prevé La posibilidad De que las autoridades Contraten Empresas productivas Del estado Por ejemplo Pemex o CFE Para que ellos Sean las que manejen Las instalaciones Entonces me quitas Mis instalaciones Y se las das a ellos ¿Por qué? ¿En qué situaciones Tendría que incumplir Para que llegara a ocurrir Esa situación? No se establece Un plazo Para la ocupación O intervención Ni se prevé Una indemnización Para los titulares O sea Vas a llegar A quitarme Mi operación Por interés De la nación Sin definir ¿Qué es eso? Se la vas a dar A Pemex o CFE Y se acabó ¿Cuándo me la regresas? ¿Quién sabe? Oye ¿Cómo Este No sé Definimos Cuánto dinero Me va a tocar De indemnización? No hay O A mi antojo Entonces Completamente Fuera de lugar En cualquier lógica De construcción Teórica o jurídica Número dos Posibilidad de que las autoridades Susprendan Permisos establecidos En la ley Cuando se prevé Un peligro inminente Para la seguridad nacional La seguridad energética Y la economía nacional Esto Exactamente Esta segunda parte Del párrafo Un peligro inminente Para la seguridad nacional Fue lo usado Por Donald Trump Para la aplicación De sus aranceles En materia automotriz Y aceros Y altamente criticado ¿No? Ya Ya en proceso De desaparición Pero Fuera de lugar ¿No? Artículo 57 59 De la iniciativa Preve que las autoridades Puedan suspender permisos Otorgados A cualquiera En materia de hidrocarburos O sea Puede ser Compresión Liquefacción Almacenamiento Transporte Refinación Expendio Al público Gasolineras Por ejemplo Importaciones Comercializadoras Etcétera ¿No? Por el pretexto de decir Hay un peligro inminente De la seguridad nacional Te suspendo Y luego dice Un peligro inminente Para la seguridad nacional La seguridad energética Y para la economía nacional Pero Nuevamente No determina Cuáles son las hipótesis Para determinar Qué es Un peligro inminente Para la seguridad nacional Para la seguridad energética O para la economía nacional Todo lo deja subjetivo ¿No? Artículo 59 bis También En la suspensión La El cargo Digo De la operación Podrá quedar Perdón Podrá utilizar El personal Del previsionario O contratar A los operadores Y yo aquí me pregunto ¿Y la subcontratación Que acabamos de legislar ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a absorber Directamente A los trabajadores La paracetataria esta ¿O cómo le van a hacer? ¿No? Y en su caso Bueno pues esto Con el propósito De garantizar intereses A los usuarios finales ¿Verdad? O sea Voy a expender a la gasolinera Pero los trabajadores Se quedan O traigo Contratador Nuevos trabajadores Y mientras ¿Y mientras ¿Qué voy a hacer Con los trabajadores? Y sin indemnización ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo los voy a alquilar En su caso? Todo mal ¿No? Todo mal En fin El punto es que tiene Muchos elementos Que considerar Para elementos De inconstitucionalidad Y bueno Pues ahí está La opción De promover Ese tipo de aspectos De defensa Ah Minuto 44 Vamos a ir a un corte Comercial en radio Voy a regresar Platicando de indicadores Para terminar el día Hay varios importantes Este Vamos a corte en radio Regresamos Y nosotros seguimos aquí En solo negocio radio En redes sociales No se vaya Gracias ¿Cómo ve la La ley de industria De hidrocarburos? ¿No? Es este Este tipo de aspectos Que Tienen esta Presunción De que los mexicanos Estamos hechos De maíz y petróleo ¿No? Y Que hay que defender Nuestro petróleo Y que hay que Tener todo controlado Por el gobierno Y que el gobierno Sabe manejar las cosas Digo Yo entiendo Que hay gente especialista En Pemex Y hay gente especialista En Comisión de Oficial Que saben hacer su trabajo Lo que no entiendo Es por qué el gobierno Se aferra A tener control De absolutamente todo Y esa misma Predisposición De la que hablabas Hace ratito Con el tema De Coparmex En función de Concebir Por ejemplo Este Este senador De descentralización Todo el poder Yo Todo yo Todo lo hago yo El mío presidente De la república Constantemente critica Los órganos autónomos Y considera Que no debería haber Tantas dependencias Vamos Criticó la existencia De CONAPRED ¿No? La dependencia Contra la discriminación ¿Para qué? Que lo haga La Secretaría de Gobernación ¿Para qué? El tema De emergencias Este En el país Que lo haga La Secretaría de Gobernación O sea Anidar y anidar Y anidar poder Mire He tenido Pues Trabajo Con respecto A un banco En particular Muy grandote El más grandote Del país No quiero quemarlo Pero todos sabemos Cuál es Atendiendo clientes Que manejan Cuentas individuales Cuentas como empleados Cuentas como empresas Y cuentas como grandes Empresas O instituciones Con todas Quedan mal Los funcionarios Son amables Los que me han tocado Aquí en Juárez Es gente amable Que tiene Al parecer Ganas de trabajarlo ¿No? Ya estamos regresando Al aire Voy a acotar Nada más este punto Les da un ejemplo De lo que es Una cosa monopólica ¿No? Una entidad gigante Y cito A un banco En particular Del que me ha tocado Atender asuntos De empresas chicas O agentes individuales O personas que tienen Su cuenta bancaria De ahorros ahí Y gente De empresas muy grandes De manejos de dinero Muy grandes Y en todos los casos Me ha tocado Funcionarios Con buena intención Pero que no hacen Su trabajo Lentísimos Para resolver Cosas sencillísimas Y me preguntan Mis clientes Los diversos ¿Qué pasa? ¿No? O sea ¿Se quieren robar mi dinero? No No es que se quiera robar Tu dinero Es que es un monopolio Y es que anidan Más y más Y más capacidad De mercado Pero además Quieren ser bien eficientes Y entonces Despiden empleados Y le sobrecargan De trabajo A un solo empleado Y entonces Llegamos En que ese empleado No puede con todo el paquete Y obviamente Queda mal Eso mismo Es lo que pasa Con el gobierno Vea usted Solicita un permiso Digo El registro Es el que tiene Trabajo De haber dicho Usted regístrese Y ya la tiene Afirmativa ficta Lo vamos a revisar Si logramos En la movida Lo colgamos De la tabanera Pero Ya tiene el permiso Dado Rápido ¿Para qué dar 20 días Y luego 3 después De una reclamación Para luego Finalmente dar Afirmativa ficta? Es ese ánimo Sobre regulatorio De querer tener El control Y es lo que lleva Precisamente A la temática De la ley De hidrocarburos Detrás Me podrán tener Todos los cuentos Chinos que me quieran Contar alrededor De las actividades Estratégicas Del Estado Y la canción Y los monopolios Empresarios Desaparezcan Ahí está el 28 Constitucional Herramientas tienen Pero No los quieran Cambiar nada más De título De privados A públicos Porque no es funcional Vamos a indicadores Departamento del Trabajo De los Estados Unidos Nos reporta Las solicitudes Por desempleo Semanales Al jueves 22 Próximo pasado Y que en su caso Señala que Las solicitudes Iniciales Fueron de 547 mil Con una baja De 39 mil Respecto a una semana Atrás Lo cual básicamente Habla de una mejoría Estábamos hablando Hace un mes De un promedio De 750 mil Solicitudes Que constantemente Se estaban Dando En solicitudes Por desempleo Ya vamos en 547 mil Pero con una Constante pendiente Bajista Si está habiendo Una recuperación De la generación De empleo En Estados Unidos Si está habiendo Una recuperación De la actividad Económica De Estados Unidos Y Juárez Se beneficia Gracias a Maquila Ese es como que El nodo central A entender esto Ojo El promedio móvil De cuatro semanas Es de 678 mil 750 O sea Todavía un poco más alto Pero también Tendencia bajista Respecto a los 750 mil Que rondaba Hace un mes Las La tasa de desempleo De asegurados Por desempleo Es de 2.6% Para la semana Del 10 de abril Y en su caso Va mejorando también Y viendo el gráfico Que aquí ya no le compartí Pantalla Pero ya no se lo va a compartir Porque es el último segmento Y luego se traba esto Si vemos Una ligera mejoría En la perspectiva Largo plazista De los últimos dos años Si vemos Una tendencia De mejoría No De los últimos 12 meses Perdón Obviamente La abrupta Elevada O crecida De que se dio De desempleo Que se generó En marzo El año pasado Cuando inicia Las cuarentenas En Estados Unidos Pero De ahí Hacia septiembre Pendiente bajista Pendiente bajista Siempre por debajo De un millón De solicitudes Y ahorita Llevamos en 547 mil Entonces Mejorando La situación De empleo En Estados Unidos Algo positivo E indicador Semanal A revisar Por los cuarenteses Para darnos cuenta Si vienen más órdenes De compra En la maquina O no Me parece Adecuado Para la toma De decisiones Sobre todo No nomás es Aventar Palomas al vuelo Es entender Las implicaciones Por ejemplo Puede haber Rotación laboral Y cosas de ese tipo Siguiente tema Inegi Nos publica Indicadores De empresas Constructoras Febrero 2021 Que tiene Una mejoría Pero Muy ligera En el mes a mes En su producción En el mes a mes Sube .5% El personal Sube .4% Las horas Trabajadas Suben .2% Y las remuneraciones Medias reales Suben 0% En el mes a mes Todavía en el año a año Vemos el deterioro Grave Valor de producción Cae 16.5% Personal ocupado 9.2% A la baja Olas trabajadas 10.6% A la baja Y remuneraciones Subieron 5.1% ¿Por qué? Alzas salariales Al salario mínimo Por supuesto Luego también tenemos El indicador de Inegi De la actividad económica Indicador global De la actividad económica El IGAE Que es este PIB mensual Que no es PIB Porque no es completo De todas las actividades económicas Pero bueno Pues tiene un alcance importante Cae .3% En el mes a mes De enero a febrero Cae 4% Anualizado Actividades primarias Caen .3% En el mes a mes Suben 6.3% En el anualizado Recordemos que actividades primarias Sobre todo por exportaciones Tienen un empuje muy importante Pero también pues como todos Seguimos consumiendo alimentos En el año Pues obviamente Hay mejoría ¿No? Actividades secundarias Suben .4% En el mes a mes Bien O sea manufactura por ejemplo Pero también minería Construcción entre otras Y en el año a mes a mes A año caen .1% Inducidas en mucho Por esta construcción Y minería Que son muy negativos Sus registros Ciertamente Manufactura creció Y sobre todo Manufactura de exportación Énfasis maquila. Luego en actividades terciarias tenemos baja de 0.3% respecto al mes pasado en este ¿cómo se llama? en servicios y comercio obviamente inducido mucho por turismo y baja 5% respecto al año pasado, obviamente marcado por turismo y pues ahí donde por ejemplo Coparmex levanta la mano y dice, oye pues es que volteen a ver el restaurante, volteen a ver al turismo y volteen a ver su cadena productiva y lo golpeada que está ¿no? en fin también tenemos el indicador de balanza comercial de mercancías con información oportuna de comercio exterior para marzo 2021 tenemos un déficit de 3 mil millones de dólares comparado con los 3 mil 300 de superávit que tuvimos el año pasado en los primeros tres meses llevamos un déficit de 1 mil 500 millones de dólares, así que esa es la tendencia. De nuevo recap rápido tener un déficit no significa que vas mal tenemos déficit desde 1994 realmente significa que ciertamente importas más de lo que exportas lo cual implica que pues alguien gana más en el exterior de lo que tú ganas o algunos más bien de lo que tú puedes exportar como país pero énfasis marcado tu población está consumiendo y si tu población consume llámale pueblo el pueblo está consumiendo lo cual implica que como mínimo mejora su capacidad de consumo yo no sé si su calidad de vida yo no sé si es ese rayo económico no sé si su coeficiente de Gini pero sí sé que va consumiendo entonces un déficit por sí mismo no es malo pero en un momento dado pues marca una pauta a considerar un superávit no significa que estemos bien el año pasado tuve un superávit y degradamos nuestro consumo y se empobreció bastante gente en este país entonces el superávit no significa pobreza pero la lectura del año pasado sí significó pobreza bueno yéndonos a puntos concretos tenemos que las exportaciones de mercancías fueron de 43 mil millones de dólares de las cuales 40 mil millones son no petroleras y sólo 2 mil 100 millones fueron petroleras por lo tanto el aumento anual es de 12.2% teniendo una mejoría en las exportaciones claramente después sobre todo de cuarentenas en materia de importaciones tenemos 46 mil millones de importaciones de las cuales tuvimos 24% no petroleras 104% petroleras eso es un error 64 este 76% petroleras ¿no? este subió 31% de las importaciones también mejorando el consumo mejorando el tema y en materia de las petroleras pues obviamente la mejoría se da en función de las gasolinas sobre todo por su valor se aprecia el dólar se aprecia el peso sube el precio del petróleo etcétera y bueno tenemos últimos 5 minutos del programa para platicar la política boliviana de los Estados Unidos ahorita a las 2 de la tarde hora del este en los Estados Unidos el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos tomó su decisión de política monetaria y entonces dice su boletín lo siguiente usando todas las herramientas para apoyar a la economía estadounidense en estos tiempos de reto y promoviendo el máximo empleo así como la estabilidad en precios se trabaja ante la pandemia COVID-19 que ha causado gran daño a los humanos y a la economía en general en Estados Unidos y el mundo por lo tanto evaluando los siguientes diagnósticos un progreso en vacunación sobre todo en Estados Unidos apoyo importante en diferentes políticas y los indicadores económicos que se fortalecen los sectores más afectados en la pandemia siguen débiles pero hay mejoría la inflación ha crecido más que nada por efectos transitorios dice la FED habrá que ver qué tan cierto es sobre todo el tema de petróleo las condiciones financieras generales se mantienen acomodaticias reflejando la política monetaria y fiscal que permiten un flujo de crédito hacia los hogares estadounidenses y hacia los negocios el camino de la economía va a depender significantemente en el curso del virus sobre todo y con énfasis el alcance de las vacunas no sólo de vacunar más gente sino empezar a evaluar cuál es el alcance de la inmunidad que generan las vacunas la crisis continúa en materia de salud pública y esto va a darle pues medida a la economía y a los riesgos en el pronóstico por venir el comité verifica que tiene que mantener su meta de máximo empleo y dos un porcentaje de 2% promedio en el largo plazo de la inflación lo cual es un margen bien abierto para operar el tema inflacionario y bueno mientras mantiene en el largo plazo un ritmo importante de estar debajo del comité con la intención del comité es llevarlo hacia el 2% pero si se da cuenta que empieza a subir la inflación actualmente sobre todo la subyacente que es la preocupante la inflación que si tiene inducción por parte de la política monetaria el comité espera mantener acomodaticia su política monetaria y en su caso bueno pues se mantiene en 0.025 el rango de tasa por lo tanto los créditos en Estados Unidos siguen siendo bajos y vamos a verificar los niveles del mercado laboral en los siguientes meses también la reserva federal sigue con su ritmo de compra de valores hasta por 80 mil millones de dólares en materia de hipotecas 40 mil millones de dólares para 80 mil millones para estos valores gubernamentales como bonos y cetes y cosas de ese tipo y 40 mil millones para los que son de respaldo hipotecario la compra de activos va a permitir mantener el ritmo de flujo financiero así que trata de atemperar la preocupación de los mercados financieros que son los que más se preocupan cuando de repente la FED parece que van a subir la tasa y ya no les importa ni siquiera la tasa sino que recorte estas compras ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? por ejemplo si usted ahorita baja la aplicación CETES directo de su celular que es una aplicación del gobierno puede comprar CETES y es un pagaré entonces como que el gobierno le dice oye te presto mil pesos bueno usted le dice al gobierno te presto mil pesos firma de pagaré y te va a regresar mil ocho pesos o mil ochenta pesos perdón el ocho por ciento no ahorita estamos con el cuatro por ciento de la tasa mil cuarenta pesos te va a regresar en un mes bueno anualizado entre doce el punto es que te regresan unos pesos ahí de ganancia este tipo de CETES pues lo compran los bancos y luego los bancos se los ofrecen a los clientes a usted y a mí o lo puede comprar con CETES directo en Estados Unidos existe lo mismo pero en este caso lo que es la Reserva Federal es imprimir dinero básicamente para comprar esos recursos para entonces darle liquidez a la economía para que haya dinero corriendo en la economía ese es el ánimo el riesgo es inflacionario vemos que está controlada vamos a ver si es cierto que tienen el control pleno el punto en concreto entonces es que no cambia nada y el mensaje a mi parecer va en el sentido de decirle a la gente todo sigue tranquilo en la perspectiva de la FED tratando de dar el soporte correspondiente no haya estrés en mercados financieros y pues vamos dándole para adelante y entonces bueno pues todo esto fue brindado de manera plena por todo el comité y bueno pues ese es el resultado de la reunión del comité de mercado abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos nos vamos muchísimas gracias por su atención lo escuchamos mañana con UTEC van a estar hablando con compañeros de la rodadora del museo de la rodadora para platicar sobre cómo la rodadora trabaja con los niños en los diversos temas de ciencia y tecnología muchas gracias por su atención gracias a Miguel Isba en Radio Mexicana y bueno pues los dejo aquí en esta estación agradecemos su atención los lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios